inscripciones abiertas en el colegio Edmund Hillary te estamos esperando hola hola nos estamos preparando para un ciclo lleno de retos y mucho entusiasmo en nuestro colegio la interacción docente y alumno propicia el conocimiento con gran receptividad ven y camina con nosotros en el colegio Edmund Hillary nos importas tú porque tu educación es nuestra vocación en el colegio Edmund Hillary